hola amigos bienvenidos a un nuevo video y bueno amigos hoy les voy a comentar como es la logistica entre un sobre como es la primavera, como es el verano, como es el otoño, de momento es verano y otoño y primaverano y voy a ir haciendo los cambios de horario ok, so, lo que pasa es que justamente hay cambios de horario simplemente el 10 de marzo, pues cambia el horario entre el mediano menos 5 a menos 4 ok, me hago entender, este, un día, una hora más si, cambian los usos horarios y bueno el 3 de noviembre se cambia nuevamente de meridiano 4 al meridiano 5 que es hacia el lado del pásico si señores, hace ese cambio porque como dicen el nombre es horario estándar de invierno también está horario de verano que menos 4 es ese horario de verano y pues lo otro es verano de invierno bueno, sucesivamente estamos en el otoño, acá hay un día y así es combinado con imágenes de pared que obviamente las vamos a ver, veámoslas y bueno y bueno así depende este, justamente, pues aparte de todo eso pues justamente, pues así es como el serotoniano normalmente el invierno, pues en la última sesión del año que pues obviamente hace nieve y eso y obviamente se van a venir unos videos muy chéveres sobre eso y bueno, eso es para completarlas y segundo eso es la logística esta pequeña serie va a estar con 3 cosas nada más y justamente no se los olviden amigos que pues eso como digo, eso será el final y bueno, muchas gracias en verdad justamente, como les voy a decir justamente, pues así construimos este video no cuesta en amigos, justamente por favor pasense en mi nuevo canal que justamente aquí te los traigo por favor, vayan a esto por favor, muy importante amigos ahí les voy a dejar un ratito que por favor me sigan aquí en YouTube en Reforz21 y bueno, en Instagram y Twitter ya se va a colocar ahí pronto y bueno, ese es mi video en fin eh pues nada eso sería y muchas más gracias en verdad por acompañarme y pues nada en el Triple Report ya hice un nuevo video que fue Triple Report con American y bueno eh hoy pues ya tengo que alistar maleta porque voy a viajar con Delta Airlines rumbo a Orlando voy a hacer el calendario de Atlanta y me voy a ir por primera vez en un 7.57 jeje así que por nada nos vemos chao nos vemos amigos les quiero muy bien un buen like y una buena suscripción chao 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 chao